Mi nombre es Roberto Sainz, fundador de Small Business Marketing Solutions aquí en Denver, Colorado. Tener una presencia digital es muy importante para una compañía, pero tú sabes eso. Y entre viajes de trabajo en trabajo y para obtener mercancía, no te has dado el tiempo para crear una presencia digital para tu compañía adecuada. Es por eso que creé presencia digital para compañías pequeñas. Con este plan, tiene tu propia página de internet, tu propia dirección de correo electrónico, un video de presentación, 100 tarjetas de presentación, conexión con las redes sociales y tu propio logotipo. Solo lo que necesitas para tener una presencia consistente. Todo esto es por 500 dólares, para que te deje concentrarte en lo que tú haces mejor, tu trabajo. Así que, ¿qué estás esperando? Llámame y haz una cita para darle a tu compañía la presencia digital que necesita.